A pocos minutos de cerrado el comicio, miles de personas comenzaron a congregarse en la Plaza de Mayo para celebrar la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. No soy afiliada de ningún partido político y porque creo que esta mujer representa a todos los argentinos y está para todos los argentinos. Estoy feliz de ver que para mi hija tengo un mejor país. Y me emociono cuando te lo digo porque en el 2001 la pasamos mal todos y ella y el marido pusieron un país de pie y aunque haya mucha gente que esté diciendo que esto no está mal, que no hay rumbo y demás, no quieren ver las cosas como son, no quieren reconocer la realidad y quiero que esta fórmula siga y que este proyecto de país siga. Y los 8 años, bárbaro, no lo voté a Néstor por una cuestión lateral, pero sí lo entendí de enseguida y bueno, ya mis amigos se habían exiliado, ya desempleado había sido, ya, como se dice, cuando te pica todo, alergia había tenido, pero después vino Cristina como un bálsamo. Que Cristina gane, como ganó la otra vez, formar el 50%, demuestra que hay una unión en todo el pueblo. Es lo más lindo que hay. Esto es emocionante, la verdad, desde los años que tengo, por todo el pasado, la sabía, la conozco, conozco la historia de este país, de mi país. Así que vivir este momento es tan fabuloso, tan increíble, además, que me emociona profundamente porque me trae a mi memoria tantos recuerdos tristes, amargos y me parece imposible que hoy estemos viviendo esto. Así que vine de Bariloche, vengo de Bariloche para vivir este momento, para estar acá y confraternizar, de alguna manera, traer mi fuerza para esta mujer maravillosa que es Cristina. Porque vengo con Cristina, porque me hizo creer en que puede haber un cambio y que ese cambio existe. Y gracias a ella, muchos jóvenes pudimos creer de vuelta en la política. Yo espero y creo que va a haber un cambio, porque con ella, ella nos está demostrando que se puede. Que más allá de lo difícil que puede ser todo, se puede, puede haber un cambio y para bien, cada vez mejor. Estamos festejando esta emoción y este triunfo de cuatro años que fueron muy duros y que felizmente, bueno, tenemos nuestro premio acá.